Hoy vamos a hablar en este vídeo de una cosa que posiblemente a algunos le parezca una chorrada, lo comprendo, pero visto en los comentarios sé fehacientemente que a la gran mayoría de ustedes les va a resultar tremendamente útil, porque vamos a hablar de la amoxicilina, de la amoxicilina para gatos, pero aparte de explicarles para qué sirve, a qué dosis se da, etcétera, etcétera, me voy a entretener en explicarles cómo dar la amoxicilina, porque saben que recomendamos, porque es exactamente igual, no porque sea un capricho personal mío, que si pueden, si tienen a mano, den amoxicilina de humana, tanto para su perro como para su gato, básicamente porque es la misma, pero qué ocurre, que vas a echar mano de la amoxicilina de personas y te encuentras con un pedazo pastilla, pues yo que sé, de 250 miligramos y el gatito, pues te pesa, que te voy a decir yo, dos kilos y entonces dices, joder, cómo calculo la dosis que me ha dicho el veterinario, etcétera, etcétera. Pues a eso, básicamente, es a lo que voy a dar respuesta en este vídeo. Mirad, la amoxicilina es un antibiótico fantástico. Quizás no sea el mejor antibiótico para casi nada, siempre lo digo yo, siempre hay otro antibiótico que funciona un poquito mejor para muchas cosas, de verdad que para muchas, pero tiene una cosa muy positiva y es que es un antibiótico súper seguro, súper seguro. Te puedes pasar de la dosis que no pasa nada, se lo puedes dar a gatitos pequeños que no va a pasar absolutamente nada. De hecho, yo lo recomiendo mucho básicamente en gatos por eso, por su seguridad. En otros antibióticos tienes que ser más cuidadoso con la dosis y claro, a la hora de recomendar un antibiótico, pues tienes que pensar que si no lo aplicas tú, que la persona le sea fácil y que no le genere ningún problema. ¿Para qué lo utilizamos? Pues yo creo que lo utilizamos para todo. Problemas de piel, amoxicilina. Gatico resfriado, amoxicilina. Gatico con mocos, amoxicilina. Gatico que tiene conjuntivitis, amoxicilina. Que tiene una herida, amoxicilina. Vale para todo. Vuelvo a decir, quizás no es el antibiótico más potente para una de las cosas que he dicho, pero como es el más seguro, es el que hay que recomendar y chimpum. ¿A qué dosis? Y aquí ya empezamos con un poco la cuestión que suele ser un poco más truculenta. Pues básicamente hay que darlo a la dosis de 10 miligramos por kilo cada 12 horas, dos veces al día. Si el problema fuese un problema grave, se puede llegar a dar hasta cada 8 horas, esa misma dosis, para que vean un poco, para que entiendan la seguridad del producto. Pero dándolo cada 12 horas funciona lo suficientemente bien y un gatico que por ejemplo tenga una diarrea se te va a recuperar, un gatico que esté tosiendo pues vas a notar una mejoría, etcétera, etcétera. La duración del tratamiento viene a ser entre 5 a 7 días. 7 días sería lo ideal. Pero claro, aquí viene el tema de la cuestión. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Muy bien, has quedado como un campeón. Son 10 miligramos por kilo, pero mi gato pesa 2 kilos y yo tengo en casa una pastilla que te voy a decir yo, de 500, lo vamos a poner más difícil. Y dices, ¿y cómo cojo yo una parte de 20 miligramos que es lo que le va a tocar a mi gato? ¿Eso cómo lo hago? ¿Eso cómo se hace? Pues aunque te parezca que no, es muy, muy, muy sencillo. De verdad que es muy sencillo. Básicamente se trata de hacer una predilución. Y esto es, por ejemplo, si la pastilla es de 250, la partes por la mitad, que eso lo vas a poder hacer con todas las pastillas. Además, las de amoxicilina son bastante grandes y tienes media pastilla de 250 miligramos. ¿Ok? Eso lo pones en un vaso con 10 mililitros de agua. 10 mililitros tan solo. Primero lo machacas, bien machacado, que te quede polvo y luego lo mezclas. Y sabes que en cada uno de esos mililitros del vaso de agua, ¿cuánto tienes? 25 miligramos. Y es mucho más fácil. Ya sabes que a tu gatito, pues poniéndole, por ejemplo, 0,8, que es muy sencillo, que eso te lo coge cualquier jiringa, o incluso que le pusieras uno, aunque te pasases de la dosis y no va a pasar absolutamente nada, ya sabes que le has dado la dosis correcta al gato. Perfectamente. Perfectamente. No es lo que hay que cortar milimétricamente. Es un truco viejo, más viejo que la tana, más viejo que yo, y que veo que a veces os hacéis líos. Siempre hacer una dilución previa. Puede ser cada 10 mililitros o cada 100. Si tenéis, por lo que sea, queréis hacerlo cada 100, yo no lo haría muy diluido porque os va a sobrar mucho líquido y eso no vale la pena conservarlo porque se estropea. Pero, como queráis, si lo hicieras cada 100 mililitros, pues sabes que en cada mililitro de esos 500, por ejemplo, si le has puesto la pastilla entera, tienes 5 miligramos. En ese caso habría que darle 4 mililitros al gato, que es una cantidad excesiva, ¿me entendéis? Con diluirlo, hacer una predilución 1-10, que se llama esto que os he dicho, de coger la pastilla y diluirlo, o la media pastilla en este caso, y diluirlo en 10 mililitros de agua, más, más que suficiente. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao. Chao.